¡Hola raza! ¿Qué tal? El pasado fin de semana hubo suficiente movimiento en el wrestling americano que causó mucho revuelo y son tres regresos. Vamos a hablar del primero. El pasado viernes en el evento de All In Wrestling Rampage hubo el regreso más esperado de todos y digo que el más esperado porque ha tardado muchos años por hacer casi exactos entre siete o más años en regresar. Y sí, estamos hablando de CM Punk, que decían que regresaba a WWE, que decían que All In Wrestling, que decían que hasta con New Japan, etc. Pero el regreso se hizo sí en All In Wrestling. En el evento de Rampage hizo su presentación. Una presentación que causó que la gente se pusiera eufórica y hablando de la gente que estuvo presente, entre otros aficionados a CM Punk. También estaban muy emocionados y poniendo en sus redes sociales que regresaba su ídolo. Y sí, fue un regreso muy bueno. Aparte de presentarse y de crear toda esa euforia, a grandes rasgos comentó que iba a estar para el evento de All Out el próximo 5 de septiembre, retando desde las alturas a Bardi Elling, que el evento va a ser en Chicago. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Será un regreso totalmente tan triunfal como no lo esperábamos? CM Punk todavía tiene mucho que darle a All In Wrestling y a sus fanáticos. Pues se le vio, al parecer, en buena forma. Sí, siete años pasan y cobran factura en cualquier ser humano. Al fin y al cabo CM Punk es como cualquier mortal. Es como cualquier mortal. Así es que, sí, CM Punk, ahí sigue. Ese fue el regreso de CM Punk. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrá mucho que darle a All In Wrestling? Tendrá, veamos, batallas super estelares como las que le veíamos. Ahora, tiene de aquí hasta septiembre para ser precisos para el evento. Casi, casi menos de un mes. Así es que tendrá que prepararse o si es que ya se estuvo preparando. Ese es uno de los regresos. Para ser precisos, al siguiente día responde la competencia en Summer Slam, uno de los regresos más esperados en lucha libre también, John Cena. Que tendría también muy buen tiempo sin luchar, ya que se le había dedicado a proyectos personales y también al cine. Una de sus películas como lo que es Bumbleville, lo que es la película de El Escuadrón Suicidad 2, que fue de las últimas que hizo con Pacemaker. Siendo ese uno de sus personajes. Y al parecer, no murió. Es un personaje que siguió. Ahora, ¿cómo vieron la lucha de John Cena contra Roman Reigns? Para mí, fue una de las luchas de las mejores del evento. Sí hubo otras, otras quedaron a deber, pero la lucha de John Cena contra Roman Reigns estuvo buena. John Cena fue de buenos a más y, al parecer, creíamos en alguna situación o en alguna ocasión del transcurso de la lucha que John Cena se quedaba con ese campeonato universal. Sí, John Cena, al parecer, dijo adiós ya a WWE y que esta fue una lucha de despedida. Aunque no nos extrañaría que regresar otra vez. ¿Cuántos luchadores dicen que se van y se van y no se van? Pero bueno, eso es con John Cena, se le vio muy bien. La verdad, también a John Cena se le ha ido pasando los años y se ve el cambio. De que, pues como todos, ¿no? Todos somos y nos estamos volviendo viejos cada día. Y John Cena no es la excepción. Estuvo bueno el evento, les digo, estuvo buena la lucha. Sí, desgraciadamente, John Cena no se llevó la lucha, pero hubo un regreso. Un regreso que decíamos que iba a pasar y que no pasaba y que no pasaba y que no pasaba. Y se teorizaba que en un Royal Rumble se teorizaba que en cosas que habían pasado. Se teorizaban muchas cosas y se pensaba que ya no. Brock Lesnar, sí, regresó la bestia encarnada Brock Lesnar y varios, varios se quedaron con el ojo cuadrado. Y al parecer llegó retando a Roman Reigns. Quiere ese campeonato que él perdió y quiere recuperarlo. Y si no vieron algún video que anda dando por ahí, después de que Roman Reigns se fue y que WWE terminó la transmisión de SummerSlam, Brock Lesnar empezó a atacar a John Cena. Este fue en el caso de Brock Lesnar. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Brock Lesnar tiene algo un poquito más interesante que el regreso del siempre 100 Punk. Sí, que al parecer, y digo al parecer, CM Punk no tiene ninguna rivalidad con Barty Allen. Pero Brock Lesnar sí tiene una rivalidad pendiente con Roman Reigns y quiere recuperar ese campeonato. A mí se me hace interesante que hagan eso. A mí se me hace interesante que WWE quiera poner de rival a Roman Reigns y a recuperar ese campeonato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál regreso será más interesante? ¿El de CM Punk o el de Brock Lesnar? Déjenme en su comentario, en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, pueden darle dislike. Se vale. Entonces, pues este fue el video de hoy. Les saluda su amigo Danny Floyd de 2 a 3 Caídas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.